Cada final es el inicio de algo nuevo Terminar y volver a empezar Eso es entrar en LOOP Soy Daniel Campomenossi Yo soy Javier Barbis Y esto es LOOP Positivo Bueno señores, dice este Pero como por ejemplo, claro que es el nuevo episodio de LOOP Positivo Y nos encontramos acá en Villa Langostura con Charlie Centineo Uno de los organizadores del Cruce Tandilia Que ya va, bueno primero buenas tardes, gracias Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias Charlie, por este ratito Bueno, no, ustedes Edición número, ya la perdí Ahora yo cambié, antes hablaba de ediciones La pandemia me hizo cambiar la cabeza Porque ya que nos robó una, hablamos de años 15 años 15 años, bueno, 15 años de historia La niña bonita La niña bonita me voy a poner un vestido blanco Así que no se pierda Vas a quedar lindo Vas a quedar muy bien Vestido blanco de 15, ¿eh? Voy a tirar un ramo ¿Y qué se te cruza en la cabeza cuando decís 15 años, no? Porque cuánta agua pasó bajo el puente Cuánta piedra Cuántas cosas, ¿no? Porque de aquella primera edición A estar pensando en 15 ediciones Un poco creo que lo que me pasa por la cabeza Es lo mismo que me pasa por la cabeza Cuando me cruzo en carrera Corriendo Me cruzo con un corredor Como me pasó en la anteúltima Me corrí y me dice ¿Y usted cuántos años tiene? 56 Le digo Uy, dice Qué mal que estoy Yo tengo 35 O sea, claramente me ven grandes Y bueno, 15 años de carrera Hace que uno ya tenga un montón de experiencia Linda, ¿no? Por supuesto Porque cuando uno hace lo que le gusta Realmente las cosas salen fácil Y además ver el crecimiento Digo, porque Como toda carrera Cuando recién empieza Pocos inscritos Y alguna carrera más chica ¿Cómo saldrá? Habrá una segunda edición Y después todo se va encadenando De hacer modificaciones A lo largo de las ediciones Cada año hay que aprender Porque además No solamente aprendes De tu última edición Aprendes de que Vamos cambiando No es la misma gente La que corrió en el 2011 Algunos sí, por supuesto Pero la gente se va renovando Y va teniendo otros gustos Entonces vos tenés que ir adaptando La carrera Y nuestra primera carrera Era 21 y 42 En dos etapas Y no había opciones Y después hubo un momento Donde parecía que Si no hacías una ultra No existías Y después nos dimos cuenta Que había gente Que tenía que correr Una distancia más corta Y que había que integrarla Y estaba buenísimo En alguna época Había caminantes ¿Se acuerdan? Sí Hoy desaparecieron los caminantes Entonces Hay que leer Hay que aprender Y cuando uno está grande Hay que empezar a escuchar Y a mirar Que quieren los que vienen ¿No? Porque si yo me quedo Con la gente de mi edad Posiblemente no esté entendiendo Que quieren los que están corriendo hoy Así que Es un desafío permanente Hermoso Me encanta Y por sobre todas las cosas Hay que saber escuchar ¿No? Por eso Dos orejitas Una boca Hay que hablar menos De lo que uno escucha Eso tiene que ver también Con pensar algo diferente Para la carrera Porque cuando estás En una geografía Apetecible por muchos Para hacer carreras Como Estandil Bueno, pasa aquí En Villa Angostura En San Martín de los Andes En Bariloche En Córdoba Un montón de lugares de Córdoba Muchos organizadores Quieren hacer carreras En esos lugares Entonces Cada uno Tiene que pensar En qué ofrece De distinto Más allá de la geografía ¿No? Sí, sí Creo que ese es El gran desafío ¿No? Ponerle tu impronta A las cosas Desde muchos lugares Más allá de la geografía Que obviamente Le da una impronta La geografía El momento del año En que no la haces Le da una impronta Porque no es lo mismo Una carrera en invierno Donde vas a ver A toda la gente Con rompeviento Y todo tapado Que una carrera en verano Donde vamos a estar Con otra Y la primera carrera Del año No es poca cosa También La primera carrera del año Con lo bueno Y con lo malo Porque está el que te dice No, mirá Yo jamás voy a correr Tu carrera Porque tengo el pan dulce acá Y bueno Y es válido Es el 10 de enero Si todavía El 10 de enero Tenés el pan dulce Porque comiste mucho Y se terminaba El pan dulce Pero bueno Es uno de los argumentos Otro de los argumentos Está bueno hablar de esto No, Poytandil En enero Hace mucho calor Yo siempre explico esto Si me lo dice alguien Que viene de Comodoro Rivadavia Se lo acepto Ya si me lo dice alguien Que va a venir desde Buenos Aires Nosotros tenemos Y eso desafía a quien quiera A mirar cualquier día del año El pronóstico meteorológico Pero tenemos 5 grados Menos que Buenos Aires Sea el día que sea En invierno la pasamos mal Porque hace frío en Tandil Y en verano La pasamos bastante bien De hecho No vayan a correr Cruces Tandil Y haciendo una campera Porque cuando termina La jornada A las 8 de la noche Hay que abrigarse Además el primer día Porque casualmente Larga de tarde la carrera O sea Teóricamente Ya cuando el sol Está más tranquilo Y el que viene De más al norte Le digo A alguien que viene de Misiones Traé gase abrigo Muchachos Porque Tandil Verano No es para nada El clima de allá Entonces Volvamos a esto Que contamos Cuál es el diferencial Porque en Tandil Además de estar En el centro Sur de la provincia De Buenos Aires Y tener ese lugar Privilegiado Con esas sierras Y demás Hay muchas carreras Que se hacen durante el año Y uno ve La verdad Pero uno ve La estadística Más o menos De las demás carreras Y el cruce Tandilia Es la que más cantidad De gente se lleva siempre Y no es solamente No creo Porque sea la primera del año Sino por esto Distintivo Que tiene Y el saber escuchar Ustedes Han incluido categorías Que no tienen ninguna carrera Como por ejemplo Padre e hijo Lo digo porque Me ha tocado la suerte De correr con mi hijo Cuando la primera vez Que veo eso Digo esto es maravilloso Matrimonio Matrimonio La desgracia La desgracia Casi se sepa La suerte Cuando uno corre Con su pareja Como con su hijo Es por lo menos En el caso de nosotros Tenemos que adaptarnos A lo que Nuestro socio de carrera En ese momento Hace Y tanto a Dani Con el hijo Como a mi Con mi esposa Nunca nos había Nunca habíamos tenido La posibilidad De correr juntos Claro Bueno ahora que decís Que mi hijo Ahora la que me pide correr Es mi hija Claro Es Antonia Que me vio tantas veces Y yo cuando voy a correr Y yo cuando voy a correr Y el otro día Era en cena familiar Con los dos Le digo Antonia Corremos este año juntos Dale papi Y Vito Salte Y dice Y yo Me encantó O sea que nos falta La categoría Padre E hijos E hijos No se nos va a tranquilo Podríamos agarrar La categoría Separado Claro Agarrar Sin papeles Hay varias Que podemos agregar Bueno ahí hay un punto Entonces Porque el diferencial También de la carrera Es el vínculo Si yo creo Y esto lo digo Siempre Lo que pasa En Cruce Tandilia Y mucho más Desde hace 8 años Que agregamos La vertical Es que son 3 días De contacto Con quien viajas Sea tu familia Sea tus amigos Sea tu grupo Son 3 días Porque vos el viernes Arrancaste Corriste la vertical Que es cortita Que es distinta Que es próxima Después vamos a contar Un poco de que se trata Pero vos ya estás Modo carrera Y empiezas a jugar La estrategia De tu tiempo Si descontás Nuestros podios Que tienen 5 escalones Entonces si corres La vertical Y descontás Ya tenés Un tiempito Que empiezas a jugar A favor Entregamos 250 premios Más del 10% De los que corran Reciben premios Eso yo creo Que ya le da Un condimento A la carrera Que la hace distinta Entonces termina Siendo un espacio De reunión Para Ya digo Amigo Grupo Familia Después Hay muchos Que también Eligen Hacer Cruz de Tandilia Y estamos A 150 170 200 kilómetros De toda la costa atlántica Entonces por ahí El que te viene De Mendoza De la cordillera O del norte Dice Bueno No me da unos días En la playa Entonces hace Cierra Hacen carrera Verano Vacaciones Son todo Un sinfín De argumentos Hay un montón De pequeños argumentos Que le generan Un atractivo especial A la carrera Tandil además Tiene la particularidad Más allá de la geografía De tener Buena gastronomía De tener Una Una capacidad De recepción Turística Que trasciende Las sierras Está en la sierra Claramente Es la puerta Entrada Pero Si no vas A la sierra La pasas bien igual Es que la gente No va a la sierra Claro A ver Los que nos gusta correr Obviamente que vamos A la sierra Pero El 95% De la gente Que va a Tandil No pisa a la sierra Las mira Las mira por la ventana De la cabaña Del hotel Y con eso alcanza Pero ¿Por qué? Porque hay una ciudad Anfitriona Que tiene 50 restaurantes Tiene 10.000 camas De alojamiento Una gastronomía Espectacular Porque además Los productos Que forman Esa gastronomía Los productos Producidos en Tandil No solamente Los salames Que tienen trascendencia Y que ahora tenemos Nuestros salames Más largo del mundo Otra vez Orgullosos De nuestros salames Y denominación Y denominación De origen Nuestros quesos Y un montón De productos Porque hace poquito Ocurrió un mercado Gastronómico Donde hubo Una presentación Gastronómica Y de productos Locales Como los hongos Las hidropoñas Tenemos vino Tenemos cerveza Un sinfín de cosas Que empujan A la gastronomía A generar Una diferenciación Súper interesante Así que Tandil Para Cruz de Tandil Es justamente El eslabón importante Estamos metidos En una ciudad Que te invita Y que en los tres días Que venís a la carrera No te alcanzan Para recorrer Claro Para ahí va con la pregunta Porque Es como el inicio De un itinerario De vacaciones Exacto Vos podés pasarte Tres, cuatro, cinco días En Tandil Y después seguís Con el resto De tus vacaciones Ahora También A veces hay oyentes Muchas veces hay oyentes De Slup En México En Perú En Uruguay Y cuando hablamos De lugares Muy locales A veces Nos da a nosotros La sensación Que se quedan afuera Sobre todo Con este tipo De charlas Que son charlas Que quedan grabadas Y después Quedan en el tiempo Más allá De la fecha De los eventos O en las que sucedieron Las charlas Entonces Viene alguien de afuera Y en lugar de ir a Patagonia Va a Tandil Por estas cosas Podemos agregar Un montón de cosas más Tandil tiene La formación rocosa Más antigua De la Argentina Por eso Nuestras sierras Tienen 500 metros De altura Porque son precámbricas Entre Arcalcas Y precámbricas Están muy degastadas Un terreno Muy lindo para correr Porque es un terreno Firme Con desnivel No el desnivel De la cordillera De los Andes Por supuesto Pero que te invita A subir y bajar De manera permanente Entonces es una Muy linda geografía Incluso para aquel Perdón me interrumpa Pero aquel que empieza Con el tren La sierra Siempre es algo más amable Para quien empieza Y después En cuanto a la historia De Tandil Tandil es de 1823 Es un momento Donde Buenos Aires Tenía Un perímetro De fortines Que la protegían De De la zona Ocupada Por los aborígenes Y el primer fuerte Que se pone Hacia el sur De Buenos Aires Avanzando en esa Línea de fortines Es el Fortine Independencia Que es lo que Le origen a nuestra ciudad 1823 Entonces bueno También nos encontramos En una ciudad Con mucha historia Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena ir A recoger O sea que Hay un montón De cosas Que empujan El dato De 300 Cuántos kilómetros De Buenos Aires 360 360 kilómetros Son 4 horas de auto O van a ir 4 y piquitos Si va más tranquilo Pero eso también Para alguien Que viene como turista O que va Mejor dicho Como turista A Buenos Aires Porque le interesa El país Tiene esa posibilidad De ir a un lugar Que es muy convocante Que va a conocer También parte La idiosincrasia De la Argentina Que no tiene nada Que ver con La idiosincrasia Del porteño De la ciudad De Buenos Aires Entonces ahí Va a haber parte De la Pampa También En Tandil La mundialmente famosa Pampa Argentina Está en Tandil Exacto El asado con cuero El dulce de leche Los lácteos Que recién mencionabas Sí, sí, sí La industria láctea Que será Es espectacular Y creció mucho Y creció Y hay Empresas Muy grandes Y muy importantes Y también hay Emprendimientos Con propuestas Rurales De boliches rurales Donde Vas a poder encontrar Una manteca casera O un queso De cabra O de oveja Que son una locura Parece que es una cabra Pampiana Es una cabra Pampiana Para los de afuera Digo, ¿no? Exacto Estamos hablando De una fecha Aunque recién decíamos Y en buena parte Pretendemos trascender La fecha de este año Con la charla Pero estamos hablando De una fecha Desde que empieza El 10 de enero Y continúa Hasta el día 12 ¿No? El 10, 11 y 12 El 10 es la vertical Siempre es Viernes, sábado y domingo Entonces La carrera arranca Un día viernes Con una vertical Una vertical cortita Explosiva Podemos profundizar Y después Tenemos una hora Porque si no Nos quedamos No, no, no El cronograma Y el cronograma De cruce tandil Viernes En este caso 20-25 10 de enero Tandil vertical Tandil vertical Es verticales Hacia arriba Para el que no conoce Ese término Tenemos una escalera De piedras En un cerro emblemático Que es nuestro Parque Independencia Es prácticamente hoy Metido en el centro De la ciudad Arriba tenemos Un castillito El desafío es Desde abajo Hasta arriba 300 escalones De piedra Algunos más separados Más altos Más cortos Con lo cual No es una escalera Típica Tiene su Complejidad Y los primeros Tardan 1 minuto 40 segundos Nada Y el que más tarda Son 5 minutos 5, 6 minutos Pero es explosiva Pero es explosiva No te va a quitar piernas Para el día siguiente Así que en eso No le tengas miedo Pero te va a dejar Sin aire Eso te lo avise No digas Que no te lo avise Realmente es muy linda Porque además Se larga de a uno Entonces Es como en bicicleta Se dice crono Contra el reloj O sea Las largadas Son individuales Cada 10 segundos Con lo cual Que van a largar Claro Cada uno Tiene su largada O sea Largo Y me nombran Y aparece un cartel Con mi nombre El locutor Dice quién soy Me pregunta De dónde soy Y tengo mi largada Como mi momento De gloria Y bueno De ahí en más Hago lo que puedo Pero además En un trayecto De 500 metros Todo el mundo Mirando Aplaudiendo O riéndose Del papel Que nos toca Que nos toca hacer Pero bueno Realmente Es muy divertido Y después bueno Sábado y domingo Las dos etapas Exacto El sábado Por distintos kilómetros Por distintos kilómetros Exacto Con distintas distancias Y el sábado Larga Por la tarde Y el domingo Por la mañana Exacto Sábado a la tarde Para el año que viene De 20 a 25 11 de enero Las cuatro distancias 8 o 15 Que van a correr Un solo día 30 o 50 Dos etapas de 15 O dos etapas de 25 Sábado y domingo En ese caso Donde los recorridos De ambos días Son diferentes O sea Comparten el lugar De largada Pero el sábado y domingo Corres por distinto lugar Lo interesante Perdón Del horario Porque es el sábado A las cinco de la tarde Siempre es el sábado A las cinco de la tarde ¿No? Es que Cuando cae el sol Uno hace calor En enero Habitualmente hace calor Hay decisiones Que probablemente Has tenido menos temperatura Pero en general hace calor Entonces uno empieza a correr Ya con ese calor Que deja de ser agobiante Exacto Y que termina de correr Con fresco Exacto Cuando ya tiene el cuerpo caliente ¿No? Sí, sí Realmente para mí Salvo alguna decisión Que nos ha tocado Bueno Como hoy que ha tocado Un día adverso En una carrera Estamos en cordillera Que también es totalmente normal Podría tocar un día De excesivo calor Pero lo normal Es que sean temperaturas A la hora De la carrera Temperaturas Totalmente Admisibles Para poder correr Además de que En la carrera Es publicatorio Llevar hidratación Pero repartimos 13.000 botellas De agua En el circuito Que las enfriamos En cámaras frigoríficas Y con hielo Con lo cual Esa parte también Está garantizada Isotónica En recorrido Isotónica En llegada Entonces Entiendo que ese No es Digamos Un cuco De la carrera Como por ahí El que no la conoce Lo ve Por desconocimiento Lo ve como Un problema Así que bueno Le da obviamente Un Un diferencial Y si se quiere Una Una complejidad Y de hecho Una carrera De tres días Donde vos vas a correr Primero una vertical Después vas a correr Dos etapas Va a haber una estrategia Importante Y no solamente En cuanto gastas En la carrera En la parte física Sino como te hidratas Y como te alimentas Durante la carrera Y entre las etapas Bueno Tenés un post carrera Interesante también Además que hay helado Que son las piletas Que armás Para Hielo Para esa especie De Poder relajar Ahí las piernas Es fundamental Está buenísimo Eso no lo ve No lo ve Una crioterapia Claro Una especie de crioterapia Tratamos de que pasen Cosas Pequeños Mimos O sea Vos terminás la carrera Podés hacer unos masajes Están incluidos En el valor De la carrera Vas a encontrar Filetas con hielo Te vas a poder Tomar un helado Como parte De la carrera O tomarte una cerveza Bueno este año Y esto creo que no lo saben El viernes El viernes Por los 15 años Y porque ya más De hacer el vestido El viernes Vamos a hacer una fiesta Porque si no ¿Por qué me voy a hacer el vestido? Total hay tiempo Para recuperarse Por otro día Exacto Entonces el viernes Cuando termina la vertical Vamos a volver Al lugar de la acreditación Y vamos a hacer Una fiesta de apertura Lo que antes compartíamos En privado Con la prensa Va a ser un evento abierto Donde La gente que va a correr La carrera Va a poder compartir Porque muchas veces También quieren estar Con ustedes Sacarse una foto Entonces vamos a hacer Un evento abierto Entrega de premio A Tandil Vertical Charla técnica De Cruce Tandilia Y Como una ceremonia De apertura Un DJ Un sonido Algo para tomar Algo para tomar Nuestra cerveza Cruce Tandilia Que ya viene Desde el año pasado Y que fue Realmente un éxito Vamos a tener Varias pequeñas cositas Que bueno Que no estuvieron En años anteriores Y el vestido blanco El vestido blanco Para Marcelo también Sí Pero más corto Pero más corto Una cosa que Charlábamos hoy Con Javier Antes que vos vinieras Es que Es bastante común Verte en otras carreras Como en este caso En Villa de Angostura Como te hemos visto En el norte Como te hemos visto En Epecuén Como te hemos visto Digamos El organizador Que está Hoy cuando arrancaste La charla Hablaba de lo importante De la escucha ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? En cada lugar Porque además de Que te gusta viajar Y que te gusta andar También estás Observando en otras carreras ¿Qué necesita el corredor? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Sí Bueno Lo primero es que Me encanta correr Entonces Y me encanta viajar Por Argentina A la puerta también Pero salir Y recorrer Y encontrarme Con carreras Que no conozco Y con gente Que por ahí conozco Pero conozco De que va A Cruz de Tandilia Donde uno está Como tan metido En ese modo organizador Claro Que se pierde un montón de cosas A mí me encantaría Que la carrera durara Un mes Cosa de poder hablar Con cada uno de los que van Porque a mí me gusta eso Y no alcanzo Entonces cuando salgo Termino escuchando las cosas Que en ese fin de semana A veces no alcanzo A escuchar Nosotros siempre estamos pendientes Nos encanta que nos escriban Tratamos de contestar En primera persona No nos gustan Los mensajes automáticos Y Porque queremos escuchar Si yo te devuelvo Un mensaje automático No te escuché Presione uno Para quejarse Y bueno La verdad que Está buenísimo Y nos nutrimos De cada encuentro No solamente de las carreras Sino que Le hemos puesto un nombre Porque esto Que viene ocurriendo ahora Con nombre Que llamamos Gira Federal En realidad viene pasando Desde hace mucho Y Lo que ocurre Es que cuando salimos Y vamos a parar Por ejemplo Este año La primera gira federal Fue hacia el sur Invitados a correr El desafío Cabeza del Indio En el Bolsón Que es una hermosa carrera Que recomiendo Y Bueno En el medio pasamos Patagones Viedma Fuimos entrenando O sea Todos los días Íbamos corriendo Con un grupo distinto Y generalmente Ahora está pasando Más que hay más asado Que entrenamiento Es que los grupos Son sociales Entonces primero Se arma el asado Y después Si hay tiempo Corremos un ratito Pero Pero Es muy lindo Porque la gente Es totalmente llana Plana No tiene nada Bueno Está la estación De ferrocarril Y hay un puentecito Que pasa por arriba La vía Bueno La vertical La entrenan ahí Y bueno Me llevaron Y me mostraron El puente Donde entrenan La vertical Y es hermoso Poder estar compartiendo Con gente De todo el país Que nos cuente Cómo vive la carrera Porque cuando vos Llegás a la carrera La carrera ya la empezaste A masticar Desde mucho antes Cuando la soñaste Cuando empezaste a pensar Qué zapatillas Te vas a poner Y un montón Con quién vas a ir Y entonces Como que vas entendiendo Mucho más finito Qué le pasa A la gente Con la carrera Hay una palabra Que ya no se usa Se ha dicho nada Se compra todo por internet Pero ya no se usa Mercanchifle El mercanchifle Era el que iba Por los pueblos Vendiendo El turco O el viajante Que también Está desaparecido Es como más nuevo El mercanchifle Es que además Vendía Con histrionismo Anunciaba la venta Se vinculaba Con la gente ¿No? Es el mercanchifle De running De Charlie Se ha convertido en uno Me aboca Me gusta Está bueno Está bueno Aparte el vínculo Que lográs con la gente Claro Uno lo ve Lo veía ayer Dejé todo Charlie Te conocen Y vos algunos No los conocés seguramente Pero Te corrí el año pasado Corrí el ante año Porque te escucho Y te veo Y está buenísimo Ese vínculo Que se forma Es hermoso La verdad que Porque lo hace una carrera De las más personales Digamos En el sentido De conocer al organizador Me ha pasado Tu comunicación La comunicación Es que no dejamos de ser Primero Hacemos una carrera al año Yo creo que todos Los que hacemos carreras Tendríamos que conocer Muy bien El lugar donde la hacemos En el caso del otro Vivimos ahí Si cada organizador Hiciera la carrera En su territorio Habría un montón de cosas Que estarían resueltas Porque uno Conoce El número De la policía De los bomberos De la ambulancia Del intendente Y eso Libera y destraba Un montón de cosas Que a veces son sorpresas En la carrera ¿No? Y conoces a cada dueño De cada campo A quien te va a abrir La tranquera Y eso hace que las cosas Funcionen Muchísimo más Fluidamente Así que me parece Que es una de Las claves Y el hecho De apuntarle Todos los cañones A una sola carrera Hace que Podamos hablarle A la gente Y comunicarle Solo un evento Con lo cual No confundís Porque si no Te estoy hablando De cual De todas las carreras Que hago Y lo otro Que bueno Somos 240 personas Trabajando En el evento En el momento de la carrera Fuera de ese momento Somos Alrededor de 15 Pero en el momento De la carrera Somos 240 personas Todas rentadas Entonces cuando vos Vas a Cruz de Tandilia Siempre te encontrás Con la misma gente Y cada uno De los que está trabajando Sabe que tiene que hacer Hasta un banderillero Porque si vos Cada año Tenés un voluntario Que va a estar Y bueno El año que viene La parte de ese voluntario Y ganas Tiene que estar Imaginate si además Fue de voluntario Y no sabía Ni lo que era la carrera Y le tocó estar 6 horas Con la banderita Sin ganas Entonces vos pasás Y el banderillero Está parado Así Diciendo ¿Cuándo termina esto? Nosotros trabajamos Con los banderilleros Los formamos Los formamos Hasta en primeros auxilios Que nos parece Una cosa importante Todos los años Nos perfeccionamos En eso Tenemos 15 Desfibriladores Automáticos En carrera Que ojalá Nunca nos toque usarlos Pero está dentro De las posibilidades Y con lo cual No garantizamos Si no hará tiempo Pero bueno Nos preparamos También para ese tipo De cosas Entonces Le ponemos Mucha responsabilidad Y deseamos Que se note Entonces Nos importa Que se note Y ojalá Que eso ocurra El cariño Que le ponemos No yo Sino todo el equipo Porque lo van a notar En cualquiera En un banderillero Que está como loco Con una banderita Feliz de hacer Su trabajo En este diálogo Que vos tenés Con todos los corredores Y básicamente Por afuera del evento También Con estos viajes Esta gira Que hiciste Que es lo que te dice La gente Que está buscando Independientemente El cruce de Andilia Porque vos primero Antes de vender El cruce de Andilia O de hablar Del cruce de Andilia Escuchás también ¿No? ¿Qué te dice la gente Más allá de tu carrera? ¿Qué estás buscando correr? ¿Qué cosas les sintieron? ¿Qué te interesa? ¿De los circuitos? Mirá Perdón Te interrumpo con algo Porque siempre se Siempre se habla De la montaña tal La altimetría La distancia El sitio El servicio Pero ¿Qué otras cosas les dicen? Lo primero que tengo Para decir Es que En el caso De nuestra carrera Que corren dos mil personas Hay dos mil Intenciones diferentes Entonces Cuando vos hablas Con alguien De punta Por ahí Le interesa saber Qué nivel va a haber Quién va a estar Por ahí Alguien de más al fondo Quiere saber Qué tan dura va a ser Hay gente que entrena De manera Muy sistemática Y entonces Le interesa mucho La altimetría Y hay gente Que ni se entera Ni la mina Ni le importa Hay gente que le encanta Saber que van a estar Los alamines En el recorrido Yo Y cuando Hablamos con Mengoni también Vení 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 Ahí viene Fer Vamos a presentarlo Fernando Mengoni La gente de Luz Positivo Ya lo conoce Fernando Mengoni Por guía kilómetro cero Y porque además En los primeros episodios De Luz Positivo Incluso en pandemia Sí Gran época esa La mejor época No sirvió mucho A todos Si tuvieras que describir Cruce Tandilia Y no porque está Charly ¿Qué es lo primero Que te sale Que te viene a la cabeza Es La mejor forma De arrancar el año El que corre Arranca Festejando De alguna manera Es un encuentro Con amigos Es un encuentro Con Con una ciudad Que te recibe Que te espera Para disfrutar Para compartir Este Nada La naturaleza Que la tenés ahí Al toque De la ciudad Los envidio Porque disfruto Cada vez que voy Claro El Parque Independencia Tenés El hermoso parque Ahí Ya cuando hacemos La previa Con la vertical Es todo La verdad Que Son dos días Tres días De fiesta Este Creo que Para arrancar el año Es una carrera Gracias Sí Gracias Señor Mengoni Te ponés La zapa En Tandil Y salís De tu casa Con zapatillas Está un poquito Despeinado Porque estoy En la montaña No Agarró el viento No Dijo Que va Por los salamines Y el queso Que me parece Que es Es una Es una motivación Extra Que sí Obviamente Siempre Genera eso El hecho Es una excusa Juntarnos A compartir Salamines Y quesos La verdad Es una excusa Para estar Con amigos Es así De eso Es lo que estamos Hablando Que en realidad Es una gran reunión De amigos Totalmente Totalmente Así se Se vive Y yo creo Que bueno Hace 10 años Que voy O más Más Pero no digamos Es riquísimo La carrera Así que Por eso Cada vez Uno sabe Que la va a pasar bien Voy a tirar el ramo Así que si Vas Por los 15 años Por él lo agarrás Bien Gracias Gracias Un placer Gracias Estábamos hablando Justo de esto Que es Interesante Porque Fer No estaba escuchando La charla Y cuando él se acerca Y dice Y define La carrera Habla del encuentro social Con lo cual Está claro Lo que significa Hay un llamado A Vincularse Y a Sostener O a fortalecer Los vínculos Que ya tenés Y que no sea Una No es una carrera más También tiene mucha Mucha tradición Pienso en La tandilla Por ejemplo Mítica carrera Los famosos 11111 metros Que hemos corrido 51 años Que hemos corrido Juntos desde la secundaria Es una prueba De atletismo Histórica Clásica Histórica Donde iban a medirse Los mejores Del país Yo me acuerdo Escucharla por radio Tiene mucha tradición De deporte Tandil Además de ser una ciudad Que es universitaria O sea Que permanentemente Renueva gente Tenemos varios chicos En el seleccionado argentino Que son de Tandil O sea No viven en la montaña Viven en las sierras Diego Simones 1 Juan Irregolati Urrutia Urrutia Mati no está En el seleccionado Pero también No pero Diego Tandil Sí 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 Marce de Pellado Marquito Suiz Hay unos cuantos chicos Y otros que están cerca Alrededor de Tandil O fueron Como Elisa Cobanea Bueno Fernanda Vos es un carrerón A Elisa Te escuché Ayer Elisa Cobanea Una histórica Olímpica Y Fernanda Martínez Recientemente Con el El daño número 3 En el campeonato Sudamericano De trail Con lo cual Hay mucho 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 Para hacer Y conocer En el cruce Tandil En el cierre Charly Estabas hablando De que te decían Los corredores Y yo te preguntaba Más allá de la carrera ¿Qué ves En los corredores Vos? ¿Qué ves que quieren? Más allá de la carrera Yo te decía Que hay 2.000 corredores Son 2.000 voluntades Sí Siempre cuento una historia Que me dio mucha risa Que una mujer Me dice un día Me perdí ¿Cómo te perdís? No se había perdido nadie ¿Cómo te perdís? ¿Dónde te perdiste? No, dice Porque cuando pasé Por las lavandas Me puse a cortar Lavandas Y no vi más las cintas Y estuve un rato perdida Bueno Evidentemente Hay gente que corre Para cortar lavandas En algún momento Hicimos un concurso Fotográfico Es verdad Con los corredores Y funcionó muy bien Y gente que mandaba Su foto De la carrera Y participó De un concurso Y bueno En otras épocas Del atendismo Era Pensado ¿No? O sea Vos podías correr Con alpargatas Pero lo que te importaba Era solamente el tiempo Hoy no es solo eso De hecho Y esto lo digo De alguna manera Con un poquito De dolor Hoy en la largada Del K42 Cuando anunciaban La entrada De los seleccionados Por el campeonato Un montón de gente No le pasó nada No aplaudió No le importaba nada Y bueno Estábamos hablando O estaban presentando A los más rápidos ¿No? A los atletas Realmente destacados Y me parece que Por lo menos Me decían el respeto Del silencio Y un aplauso Y a la gente No le pasa nada Entonces bueno Eso también hay que mirarlo Yo le presté Mucha atención A eso Digo ¿Por qué no pasa nada? Es un síntoma De época Decir Porque estamos En una época En donde El protagonismo Individual Gana espacio ¿No? Entonces Estamos hablando De un deporte En donde Los mejores Del deporte No le importan A nadie ¿No? Y Preguntemos ¿Quién ganó? Preguntemos ¿Quién ganó? Nadie sabe Poquitos ¿Y eso se ha profundizado En los últimos años? Sí Sin duda Sin duda Pero bueno Eso Tiene que ver Con que vamos Con el teléfono En la mano Y En lugar de mirar El paisaje Lo estamos filmando Para que lo vean Los demás O nos estamos filmando Nosotros Para que nos vean En el paisaje Y mientras tanto No lo estamos viendo Igualmente Cuando el primer día Del cruce Cuando se despliega Esa bandera Pasa otra cosa Se despliega la bandera Argentina Con el himno Y todo el mundo Saltando Ahí abajo De esa bandera Es algo Es algo Maravilloso Hermoso Recordemos Alguien nos está Escuchando Y dice Yo quiero correr Esta carrera Quiero conocer Tandil El arroba El arroba O donde pueden Conseguir toda la información Muy simple La carrera Se llama Cruce Tandilia Así que es Cruce Tandilia Punto com Punto ar Y los que quieran Saber de Tandil Tandil Punto tur Punto ar Página de turismo Igual te encuentran En Instagram En Instagram Cruz Tandilia Pongan Cruz Tandilia Y pongan Hola Charlie Y ahora Esta es Gira Federal Que te encuentran Hoy en Villa La Costura Para donde sigue No, no me vuelvo Ya está No sé si no me hago Una escapadita A Córdoba Una escapadita Porque por el sur Pasaste o a visitar Un par de amigos Por un arzadito ¿O no? ¿Cómo se llama Este chico? El doctor Rodrigo Sí, sí Bueno, eso fue Ahora Pero Este año me quedó Lo hicimos el año pasado Hacia el sur Santa Cruz Tierra del Fuego Que todos los años Tenemos gente Que realmente Para llegar En Tierra del Fuego Tandila Hay que hacer Un rato Ayer estuvimos hablando Con chicos De Comodoro Que van a estar Y hacia el norte La única provincia Que nos quedó Sin dos Formosa Y Misiones Después Este año Estuvimos En todas las provincias De Argentina Bueno, el 20-25 Te espera Sí, sí, sí Prometo O sea A mí me tienen que avisar Dónde es el asado Vuelvemos Si entrenábamos No entrenábamos Bueno amigos Ha sido otro episodio Diferente Porque siempre Hacemos una aperturita Una charla Sin el invitado Y un cierre Sin el invitado Rompimos los montes Muy bien hecho Y la verdad que cuando Tenemos la oportunidad De tener una charla Cara a cara De compartir el momento Este es mucho mejor Porque siempre tratamos De publicar una charla Entre amigos Una charla íntima Con códigos muy cercanos Y esta es una posibilidad Grandiosa Así que no la podíamos Aprovechar Gracias Y recordemos 10, 11 y 12 de enero 20-25 Vengan a nuestra ciudad Vengan a la tarde Sí, acá andamos Perdí No, pero vos siempre vas Vos siempre vas Así que no hay ningún problema Bueno amigos Nos encontramos en la próxima Recuerden Youtube.positivos Exactamente En Instagram Activan la campanita Por supuesto Nos encontramos en la próxima Chau Chau